Hoy día importante, brothers, y no solo porque han vuelto los test de Qatar, como ya sabemos, previos a la carrera, que nos están dando una información muy interesante que vamos a analizar hoy, así que quédate en este canal porque se nos viene un videazo importante, pero los que lleváis mucho tiempo estaréis viendo cositas nuevas, y es que hemos estado remodelando. Primero empezamos a remodelar lo que había detrás de la cámara que vosotros no podéis ver, por eso ahora ya puedo utilizar la cámara nueva, que ya sabéis que me compré hace bastantes meses, y los más observadores se dieron cuenta de que evidentemente no la estaba utilizando porque no podía por muchas razones, y alguno decía, oye, creo que la cámara nueva no te funciona, porque no lo sé qué. No, es que hasta hace unos días siempre usé la vieja, así que evidentemente tuve que hacer unos cuantos cambios que ya hemos hecho y entre otros seguimos con la transformación que queríamos hacer. Me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre parte del nuevo fondo. He arreglado, como me pedisteis muchos, que lo quería hacer, pero nunca encontraba el momento la estantería detrás, y por supuesto esto no se ha acabado, tengo muchas más novedades que están viniendo, algunas vinieron y fracasaron, por eso no las habéis visto, y otras pues están también en camino y esperemos que salgan mejor y pues le den dentro de unos días, o dentro de muy poquito, otro status y otro caché a este setup. Me gustaría que me dejarais en los comentarios tu opinión sobre qué te parece el nuevo plató transformación del Iron Channel. Ya sabes que tu opinión para mí es muy importante y muchas veces siempre intento mejorar en base a tus comentarios, así que aprovecha el momento y coméntame lo que te parezca y qué te gustaría mejorar o qué cambiarías o qué no cambiarías. Dicho esto, vamos a empezar sin más dilatación a hablar de lo que ha pasado hoy en los test, primer día de segundos test de Qatar. Este test va a ser muy importante porque pasan dos cosas. La primera de todas es que la pista ha mejorado mucho y esto se nota. Además no estaba el infernal viento que había habitualmente en muchos test, como por ejemplo en los últimos, así que todo esto ya indicaba muchas cosas. La primera de todas, que los tiempos iban a mejorar, más que evidente. Y efectivamente así ha sido. Todos han mejorado auténticas burradas. De hecho, que es lo que habríamos visto todos, hemos visto a Jack Miller batir el propio récord del circuito. Bombaza. Lo mejor de todo es que no solo ha sido Jack el que lo ha batido, pero ahora hablamos de esto, porque antes hay que entender qué es lo que hemos visto y por qué y para qué. Porque hoy los pilotos ya estaban mucho más decididos a probar otro tipo de cosas en otra dirección. Si en el último test estaban probando posibles novedades para entender cómo hacer funcionar mejor la moto durante la temporada con distintos setup en distintos circuitos, hoy había que probar otro tipo de cosas que iban más directas justo hacia la carrera. Ni más ni menos es de lo que se trata, de conseguir el mejor setup para la carrera y probablemente con los FPS muchas veces no es suficiente, así que todos centrados en ritmos de carrera y por eso es importante entender qué ha pasado durante el día y no solo quedarte con los tiempos finales, porque si no, entonces, por este orden, estos son los mejores y no tiene nada que ver, porque los tiempos de ritmo de carrera pueden haber sido muy diferentes. Por ejemplo, como estábamos diciendo, Jack Miller ha hecho un tiempón, dos veces además, que cuando se ha puesto ya primero ya lo había hecho muy bien, pero es que ya el último tiempo que se ha sacado de la chistera la verdad, da pánico, da pánico verlo, porque ha sido un 1.53.183 que prácticamente saca dos décimas al récord de Mark Márquez y cuando Mark bate el récord es porque está apretando duro. Quitarle dos décimas a un récord de Mark, ¡guau! ¿Cuánto estará haciendo de bien el nuevo carenado de la Ducati aerodinámico que ya ha dicho Jack que es buenísimo y que realmente marca la diferencia? Otra vez parece que Gigi da línea, se ha vuelto a sacar la chistera de mago y ha sacado otro truco de la nada. Además de eso, el haul shot nuevo del que hablaremos en otro vídeo separado porque es muy interesante lo que ha traído, se la han jugado mucho pero veremos cómo funciona y sobre todo lo veremos en la carrera, lo más interesante, pero parece que también en esto Ducati ha dado otro paso adelante con respecto a los demás. Como siempre, de aquí al año que viene, en algún momento de la temporada lo empezarán a traer todos los demás equipos, pero como siempre Ducati está llevando la delantera en todo esto. Así que, como estábamos diciendo, Jack Miller que se ha hecho un tiempón, se lo ha hecho en la última vuelta, algo a tener muy en cuenta, en su penúltimo run también se había hecho otro vueltón que le ponía primero, pero antes de eso, ¿dónde estaba? Estaba en unos 55 bajos, muy interesantes, porque como ritmo de carrera son muy rápidos, pero su ritmo de carrera real es ese. Entonces, si empezamos a comparar el resto de ritmos de carreras, es donde llegaremos a la conclusión real de dónde estará Jack Miller. Porque se podrá, con este tiempón, ¿qué podemos sacar como conclusión? Pues que se podrá sacar la pole. ¿Pero qué más? Eso es lo que no sabemos todavía, por qué luchará si no tenemos en cuenta el ritmo de carrera. Hoy por hoy, Jack Miller sí estará en la lucha del podio, si esto no varía mucho más, porque su ritmo es bueno, lo lógico a pensar es que seguirá mejorando además, y a una vuelta huele a que saldrá entre los tres primeros, si esto no cambia. Lo interesante, más interesante y espectacular para mí de todo esto, ¿qué es? Pues que este solo es el primer día del test, y todavía quedan dos, y se evoluciona muchísimo en esos dos días. Así que, ¿a dónde podrá llegar Jack después de este test? Cosa interesantísima. Por detrás de él, el que hasta ahora para mí era el piloto más rápido a una vuelta, Fabio Cuartararo, que también ha estado por debajo del récord, ojo, solo ellos dos han conseguido estar por debajo del récord, y separado por menos de una décima de Jack Miller. Solo 80 milésimas le han separado con un 1'53'2'6'3', así que... está ahí. La pole va a ser una batalla bonita de ver solo ya por estos dos. Veremos quién más se suma a esta batalla, pero estos dos van a dar mucha emoción. Además, Fabio Cuartaro se adapta muy bien a este trazado, y en cuanto a ritmo, es uno de los más rápidos también. Esto significa que aquí tenemos dos claros contendientes a la victoria en esta carrera, y aún, como hemos dicho, estamos en el primer día. Los siguientes días, para mí va a ser muy emocionante ver qué pasa, y ver si alguien consigue bajar de ese 53, que deberían de poder, pero me cuesta creerlo, porque es que es alucinante el tiempo que es. ¡Guau! Lo que se está consiguiendo aquí es rodar muy rápido, y esto te habla del nivel de las nuevas generaciones que ya han llegado a MotoGP consolidadas. Fabio Cuartaro y Jack Miller ya son una realidad completamente. Por detrás de él, precisamente de ellos, el compañero de Fabio Cuartaro, pero ya con un gap un poquito más grande, así tres décimas y media. Maverick Viñales ha hecho un 1.53.5, este ya no superaba el récord de Mar Marquez, pero era un tiempo muy rápido, que hasta hoy, por ejemplo, tampoco se había bajado en ningún momento. Maverick es otro de los que ya lo vimos el otro día. En cuanto a todas las vueltas absolutas que se había dado, si las dividiéramos y hiciéramos una media, era el más rápido de todos. Ojo, solo separado por 20 milésimas con Alex Espargaró. También llamativo el tema con Alex Espargaró. Ahora, eso sí, estos dos separados por bastante con el tercero, que además, casualmente, era Stefan Bradell. Un Stefan Bradell, el cual hoy ha dado muy pocas vueltas, porque lamentablemente en su 16ª vuelta se ha pegado un piño bastante fuerte, que aunque no le ha supuesto una lesión grave, sí que le ha costado tantos dolores que ha dicho por hoy hemos acabado. Y ha acabado el test hoy, antes de lo previsto, para no complicarse de cara a mañana e intentar estar recuperado a ver si mañana puede seguir rodando. Así que esperemos lo mejor para Stefan Bradell, pero que aún así, cuando eso ha pasado, estaba entre los 6 primeros también, así que Stefan Bradell, que para mí, sin palabras, espectacular la forma que está cogiendo después de tanto tiempo sin correr, y ahora está siendo rápido en test, en carreras, vamos a ver si tiene que correr o no, porque ya sabemos como dije en el vídeo de ayer, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí, Mark Márquez está inscrito en la carrera, pero evidentemente esto es un poquito de marketing, no significa absolutamente nada, ya lo hablamos en el vídeo de ayer, que si no lo has visto, como digo, te lo dejo por aquí, para que le eches un vistacito, pero si no corre Mark, Stefan parece estar muy preparado, si esta caída no le quita toda la confianza que tenía hasta ahora. En cuarta posición, ya lo hemos dicho en otras circunstancias, muy sorprendente, Joan Zarco siendo la segunda Ducati, eso sí, Bañaya está muy cerca, no está tampoco lejos, o sea que no le está pegando una soba, está por delante, cierto, pero tampoco está muy lejos, entonces también va a estar muy emocionante, aunque como sabemos, Zarco también es un piloto bastante rápido, a una vuelta, mucho más que en cuanto a ritmo de carrera. Ojo al quinto puesto, que es Paul Espargaro, primera onda, o sea, ella es la onda número uno a excepción de Márquez, hasta el día que vuelva, onda más rápida, onda más competitiva y realmente probando cosas todavía. Sus ritmos empiezan a ser consistentes, ojo con Paul Espargaro, yo lo dije y lo sigo pensando, ojo con Paul Espargaro, que no deja de dar pasos adelante cada día y a qué ritmo. Ahora mismo, Paul Espargaro se ha quedado a prácticamente siete décimas de su mejor tiempo en estos test con la KTM, en solo su tercer día con la onda. Dadle el tiempo, dadle el tiempo, que veréis lo que es capaz de hacer Paul. Yo le temo. Por detrás de él, precisamente, su hermano Alex, que se ha hecho un tiempón también bastante bueno porque ha seguido estando por debajo de los 54, o sea, ha sido de los poquísimos pilotos, es más, ha sido uno de los seis porque él ha sido el último piloto en bajar del 54, en hacerse un 53 alto a casi ocho décimas del tiempo de Jack Miller. Suena muy grande, pero es que hoy Alex Espargaro solo ha dado 31 vueltas y su vuelta más rápida la ha dado en mitad, es decir, probando cosas. Probando cosas, ya sabemos que además esta Aprilia todavía es un poco nueva, sigue trayendo configuraciones y como tienen las concesiones, por tanto, pueden seguir evolucionando la moto, está obligado a seguir probando cosas, así que no se está esforzando todo a una vuelta, por ello también tengo que ser optimista y para mi gusto es prometedor este resultado de Alex Espargaro que no en vano ha quedado por delante de, por ejemplo, el mismísimo campeón del mundo, Joan Mir, que ha quedado justo por detrás de él. Un Joan Mir que sí se ha dado muchas vueltas, un y se ha sacado su mejor vuelta en la última vuelta, así que esto, a falta de ver qué es lo que seguirá haciendo, que creo que seguirá mejorando bastante en los dos próximos días, significa que esta ha sido la mejor vuelta que ha podido dar claramente y justo por detrás de él su compañero de equipo, o sea que esto significa que la Suzuki es una moto súper particular, al menos el equipo que tiene formado, porque van siempre, siempre tan juntos, tan de la mano en tiempos, que realmente estos pilotos le están sacando al máximo a esta moto, por eso están siempre tan juntos y tan parejos. Ya por detrás de Alex Rins este Peco Baña, ya que debe de dar un saltito de calidad porque la fábrica apostó por él y no puede permitirse el quedar habitualmente por detrás de Zarco, aunque sea por poquito, pero el vuelta a vuelta, el ritmo de carrera, pues también es muy importante y Peco está trabajando un poco más fuerte en ese sentido, ya que su vuelta rápida estaba muy lejos del final del día, así que probando cosas es un ritmo muy positivo, veremos a ver si a una vuelta también es capaz de sacarle ese jugo para poder salir delante. Por detrás de él, Nakagami, segunda onda y seguido de él, Morbidelli, Morbidelli que parece que estaba probando también el ritmo por cuando ha dado la vuelta y ya hemos dicho que muchos pilotos se han dedicado evidentemente hoy y durante todo este test a probar el setup que van a buscar en la carrera, así que van a hacer muchos long runs para intentar ver cómo se desgasta el neumático, qué neumático, qué setup y aunque pueda parecer que Franco Morbidelli al undécimo y a más de un segundo, coma uno del mejor tiempo de todos y a más de un segundo de su propio compañero de marca y excompañero de equipo pueda ser negativo, pueda parecer que está en una circunstancia lejana, nada más lejos de la realidad en cuanto a ritmo y teniendo en cuenta que parece que no ha tirado una vuelta rápida de verdad, es muy bueno. Así que ojo también con Franco Morbidelli aunque le veamos en esta posición. Ya por detrás del Miguel Oliveira, primera KTM, un poquito lejos, pero bueno, también está en las mismas circunstancias, está claro que probando muchas cosas, supongo, como piloto oficial ya KTM y es su trabajo, así que veremos cómo sigue funcionando todo y por detrás de él un Valentino Rossi que parece que da un paso adelante y nos deja un poco más tranquilos que esa vigésima posición, pero más que la vigésima sobre todo, que ha sido capaz de bajar incluso ya el 55, jugando el otro día sufriendo para estar en 56 prácticamente. No sabemos qué tal es ese ritmo, probablemente es mejor de lo que parece incluso, no está jugando tanto a una vuelta rápida, veremos a ver si todo esto se resolverá durante los dos siguientes días, nos darán algo de información, pero el día de la carrera es cuando lo veremos todo, esto está clarísimo. Ya por detrás de él, primer rookie, Enea Bastianini, que todavía se está aclimatando a esta moto y en su última vuelta prácticamente se ha sacado un 1'54'7'38' que le deja a un segundo y medio del mejor tiempo y para ser el rookie me parece bastante correcto, además de ser el más rápido de los rookies. Por delante de gente como Alex Márquez, Estefan Bradel, Danilo Petrucci, que aunque sigue mejorando muy poco a poco, sigue mejorando, pero se espera un poco más de él, ya por detrás de él una de las Yamajas que como siempre decimos no sabemos quién es porque se las van repartiendo y ya justo por detrás Jorge Martín, nuestro rookie, nuestro 89' por el que tenemos que apostar esta temporada claramente, haciéndose un 1'55'0' que también es un tiempo muy potente para ser solamente el cuarto día encima de una MotoGP. Todo lo contrario que justamente el piloto que le viene por detrás, Brad Binder, del cual se espera mucho más y aunque estaba probando ritmos probablemente porque justo ha sido en el ecuador de sus vueltas cuando ha sacado su vuelta rápida, sabe a poco, la verdad. Así que un Brad Binder que después de ganar una carrera le queremos ver más delante. Seguido justamente por compañero de marca Iker Lecuona, detrás Luca Marini que empieza a ser el rookie un poquito más rezagado que aunque está muy de cerca y eso es lo divertido de este año, realmente todos los rookies están en un puñado y el hecho de que todos menos Salvadori lleven la misma moto lo hace más interesante porque hace que estén más cerca, pues bueno, va mejorando pero poco a poco y solamente Lorenzo Sabadori ha sido capaz de rodar más lento que Dani Pedro y Silvan Gintoli para desgracia, como digo, del propio Lorenzo Sabadori que tiene que estar como menú por delante de los pilotos probadores que ya que es el rookie más experimentado de los rookies, pero bueno, es un rookie con trampa, digámoslo. Mañana saldrá un montón de información de todo esto, muy interesante, de hecho hoy he estado trabajando en una cosa que también espero que podáis ver mañana, así que si no te lo quieres perder a mediodía, el vídeo que viene que no tiene que ver con los test pero es algo que ha pasado en los últimos días y que hemos hablado un poco, te recomiendo que te suscribas al canal con este botón mágico que tienes aquí, actives la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Anda más caña, un abrazo, brother.